Hola Androides Verdes, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, os vengo a traer una aplicación que es alucinante. Es muy sencilla de usar, pesa tan solo unos megas, y se llama 3D Hologram Background. Aquí, aquí lo veis, ¿eh? Tan solo tenéis que bajarosla y mirad lo que hace. Es simplemente para establecer un fondo de pantalla 3D animado que va a funcionar con nuestro giroscopio. Le damos aquí y ahora nos va a cargar una serie de imágenes. ¿Veis? Aquí lo tengo, el Batman. Este tío haciendo... marcando un penarte, yo que sé, depredador. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que si nos acercamos, como veis, están en 3D. No sé si os podéis fijar, pero se ven en 3D. Bueno, ¿cómo podemos ponerlo? Pues le damos aquí, donde pone Download, y una vez que se haya descargado... Bueno, sigue descargándose. Es que ahora mismo no tengo una buena conexión, ¿entendés? Una vez que se haya descargado, nos vamos aquí. Y estos son los que yo ya tengo descargados, ¿eh? Vamos a ver, por ejemplo, este de Goku. Pues, se vería así. Este no se aprecia mucho, sin embargo. Pero, por ejemplo, este de la Game Boy, que está muy chulo, sí. ¿Veis? Está chulísimo. Y ahora, tan solo tenemos que darle aquí a establecer fondo de pantalla. Nos salimos de la aplicación, y ya lo tenemos aquí. ¿Veis? ¿Veis el fondo del efecto tan chulo? En la cámara a lo mejor no se nota mucho, pero... Cuando lo descarguéis, se nota bastante. Tampoco es que chupe... No he notado que chupe mucha batería. Este también está muy chulo. Y bueno... Como veis, hay un montón. De Clash Royale. ¿Veis? Assassin's Creed. Iron Man. Del universo y todo eso hay un montón. Y la verdad es que son muy chulos. Mira, este de Android sí que está chulo. En este sí que podéis apreciar bien el efecto. Lo voy a dejar descargando. ¿Veis lo guay que está? Pues nada, esto tan solo tenéis que darle a establecer como fondo de pantalla. Y os lo descargará. Mira, ¿ves? Ya lo tenéis. Le dais a establecer fondo de pantalla. Os salís. Y nada, a mí me sale a sim porque lo tengo dividido el escritorio en dos pantallas. Si ustedes lo tuvierais en una, saldría acomodado a lo que sería una pantalla. ¿Vale? Pero verás lo chulo que está, ¿eh? Bueno, pues en verdad este vídeo no tiene más. La aplicación se llama 3D Hologram. Y la podéis encontrar en la descripción de este vídeo que pondré un enlace a mi web para saber cómo descargarlo directamente de Google Play y también los pasos necesarios para hacer esto, aunque está tirado. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os suscribéis podéis darle a la campanita para que os lleguen los vídeos que os voy subiendo y todo eso. Y bueno, podéis seguirme en mis redes sociales, en Twitter como El Poder del Andro, en Facebook como El Poder del Androide Verde. Y no olvidéis visitar mi blog que es www.elpoderdelandroideverde.com ¡Hasta luego!